Espíritu Santo, nada podemos hacer sin ti Señor, ni que tengamos los mejores instrumentos, ni que tengamos las mejores voces, sin ti nada podemos hacer Espíritu Santo Yo te pido que allí donde estás en tu hogar, en tu casa, empieces a invitar al Espíritu Santo Cuando tú le des la bienvenida al Espíritu Santo, allí donde estás, en tu casa, Dios va a empezar a hacer cosas que tú nunca te habías imaginado Señor yo te pido, porque tú liberes de opresión Señor, a toda aquella persona que está en este lugar Señor, o que está atrás de estas cámaras Señor tú conoces cada necesidad, tú conoces por lo que está pasando esa persona y tú solamente lo puedes hacer Espíritu Santo Hoy te damos gracias, te damos toda gloria, te damos toda honra, porque tú solo te la mereces Dios les bendiga y les guarde Quiero enviarles un fuerte abrazo a todas las personas que hacen vida en esta casa Los que están aquí presentes y los que están en cada lugar De Maracay, de Palo Negro, en otros países que nos están viendo Primeramente, quisiera hacerte una pregunta ¿Cuántas veces has tenido una autoridad? Y la segunda pregunta que quiero hacerte ¿Cuántas veces has estado inconforme con alguna autoridad? Yo pudiera levantar la mano Llámese autoridad Presidente Llámese autoridad Maestro, profesor Llámese autoridad Pastores, líderes Etcétera Quiero que me acompañes a leer Lo que dice la Palabra de Dios En Isaías Capítulo 14 Versículo del 12 al 14 Versículo 12 y 14 Del capítulo 14 de Isaías Dice de la siguiente manera Como caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré en lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas Dice el versículo 14 Las alturas de las nubes Subiré y seré semejante Al altísimo Este tema lo he titulado Pierdes autoridad Cuando te rebelas Contra tu autoridad Oremos Señor te damos gracias Por esta palabra Señor Sabemos que tu palabra Es viva y eficaz Y es más cortante Que toda espada De doble filo Señor Espíritu Santo Como lo decíamos al principio Nada podemos hacer sin ti Señor Aquí está tu palabra Aquí está mi boca Señor Habla lo que tú quieres hablar A tu iglesia A tu casa Que recibamos una administración De parte del Espíritu Santo En este lugar Para que podamos renovar Nuestro entendimiento En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Si nos ponemos en contexto De lo que está hablando Dios Lo que está hablando En Isaías Está hablando de Satanás Satanás Tenía un propósito Que era adorar Todos aquí tenemos Un propósito Claro que sí ¿Verdad? Amén Y el propósito De él Era adorar Pero leamos otra vez El versículo 14 Cuando dice Sobre las alturas De las nubes Subiré y seré Semejante Al altísimo O sea Había una altivez Había algo dentro De él Que quería Ser superior A su autoridad O a la autoridad Que era Dios En ese momento Y si Podemos hacer Una comparación O podemos aclarar Algo muy importante Hay algo que se llama Admiración Tú puedes en algún momento Querer ser igual A tu pastor Querer ser igual A tu presidente Bueno no sé Querer ser igual A muchas personas Pero algo muy diferente Es cuando tú quieres Usurpar El lugar Que Dios Le ha dado A otra persona Son dos cosas Muy diferentes Hace tres O cuatro semanas Que alguien me corrija Empezamos Y le dimos la bienvenida A la temporada Autoridad Antes de entrar En materia Hay que hablar Sobre la autoridad Porque es imposible Hablar De cómo Revelarse En contra De tu autoridad Cuando se desconoce Quién es La autoridad Según la Real Academia Española La autoridad La autoridad es Poder Que gobierna O ejerce El mando O el derecho O derecho Potestad Facultad Legitimidad Toda persona En esta tierra Sea quien sea Se le ha sido delegada Una autoridad A quien se le debe Rendir Cuentas La autoridad Fue creada Por Dios No fue que A Arron Dudamel Se le ocurrió Hacer este tema O porque a mí Me parecía bonito O porque Que espectacular O porque me mandaron Hablar de esto Este tema Es netamente De Dios Vamos a leer Lo que dice Romanos Capítulo 13 Versículo 1 Dice de la siguiente manera Sométase Toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay Autoridad Sino de parte De Dios Y las que hay Por Dios Han sido Establecidas Toda autoridad Expuesta por Dios No lo estoy diciendo yo Si usted quiere Puede abrir Su Biblia En Romanos Capítulo 13 Versículo 1 Sean autoridades Terrenales Sean autoridades Espirituales Como usted lo quiera ver Toda autoridad Expuesta por Dios Sea que usted piense Que esa persona Lo está haciendo bien O que esa persona Lo está haciendo mal A lo mejor Piensa que tu jefe Es desorganizado Que tu jefe Hace las cosas Malísimo Pero es tu jefe Dices a lo mejor Es que mis padres Son los peores Padres del mundo Ellos no sirven Para nada Mira como me tratan Pero fue una autoridad Que Dios puso En tu casa Debes obedecer A tus padres En la iglesia Tus pastores O líderes A lo mejor No te gusta Como habla tu pastor A lo mejor No te gusta Como te habla Algún líder Pero fue una autoridad Que Dios Puso Sobre Tu vida La Biblia Nos habla Claramente Que debemos Honrar Y someternos A nuestras Autoridades Porque de lo contrario Hay unas consecuencias Vamos a leer El versículo siguiente De Romanos 13 Versículo 2 Que dice De modo que Quien se opone A la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean Consecuencias Para sí mismos Ojo No es que lo estoy diciendo Yo no es que estoy diciendo Mira vas a tener una consecuencia No eso lo está diciendo La palabra de Dios La Biblia La Biblia nos habla Que desde el principio Dios Creó los cielos Y la tierra Y todo lo que había En ella Y Dios Necesitaba Depositar La autoridad De él En la tierra A través de quien A través de un hombre Es por eso Que vemos la creación Miren lo que dice Génesis Capítulo 1 Versículo 26 Entonces Dijo Dios Hagamos Al hombre Nuestra imagen Conforme A nuestra semejanza Y señoreen Los peces del mar En las aves De los cielos En las bestias De toda tierra Y todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Dios le dio Una instrucción Como da Toda autoridad Y él les dijo Ustedes pueden Ustedes tienen autoridad Sobre la tierra Pueden hacer Lo que ustedes quieran Pero lo único Que no van a hacer Es Que del árbol Que está ahí en el medio Del conocimiento De la ciencia Del bien y del mal Ese no me lo toque Ustedes pueden hacer Con la autoridad Si quieren Le pones a este animal El nombre que tú quieras Puedes hacer Lo que tú quieras Pero esto No lo hagas Es decir Que la autoridad Dio una instrucción Ahora vamos a ver Que fue lo que hizo El hombre Génesis capítulo 3 Del versículo 1 En adelante Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales De el campo Que Jehová Dios Había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios Te ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Y la mujer Respondió a la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está En el medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no Muráis Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Si sabe Dios Que seréis Como Dios Sabiendo El bien Y el mal ¿Qué sucede? Leemos en los libros De Isaías Y el libro De Génesis En Isaías Estamos hablando De Satanás Y en Génesis Estamos hablando Del hombre Pero vemos Una similitud Vemos algo En común Como decía El versículo ¿Qué será? ¿Qué será Lo que vemos Aquí en común? La altivez ¿Qué fue Lo que les hizo Tentar? Oye Pero si tú Comes ¿Sabe Dios Que vas a ser Igual que Dios Que sabe el bien El mal El querer Ser igual que Dios Eso es lo que Vemos en común Aquí El querer Ser igual O superior a Dios Les llevó A pecar Y a rebelarse Contra el diseño Original De Dios Y es ahí Cuando Vemos lo que ocurre Cuando nos Revelamos Contra una Autoridad Porque hablo Desde el inicio Porque desde el inicio Desde nuestro ADN Carnal Hay algo En nosotros Muy dentro De nosotros Que se quiere Revelar Contra la Autoridad Y lo establecido Por Dios Es allí Donde vemos Donde debemos Desarraigar Esto Para no caer En las consecuencias Que trae Desobedecer Y Resistirse A lo establecido Y a lo que Dios Ha puesto Ya acabamos De hablar De como El hombre Puede rebelarse En contra De Dios Pero ahora Hablemos De como Dios Puede Rebelarse Contra un Hombre En autoridad Que sería Lo mismo Que rebelarse Contra Dios Que el que se Revela Contra una Autoridad El que se Resiste Contra una Autoridad Se está Resistiendo Contra Dios Les voy a Hablar De un Hombre Muy conocido En la Biblia Llamado Axalón Axalón Era un Hombre Muy hermoso Dice la Palabra De Dios Era un Hombre Que tenía Muchas Virtudes Tenía Muchas Cosas Pero Como Todo Reinado Como Toda Como Toda Organización Siempre Vamos A cometer Errores Si no Alguien Aquí Me Perfecto El Único Reinado Perfecto Es el De Jesús Es el De Dios Pero Nadie Me Puede Decir Aquí Hasta En El Trabajo Hay Errores Entonces La Gente Que Estaba Inconforme La Gente Que Tenía Quejas Sobre Lo Que Estaba Ocurriendo En Ese Momento En Israel Iba A Presentar Su Queja Juicio Y Adivinen Quien Se Les Aparecía Axalón Mira Si Tú Me Qué Lástima Que Si Tú Vas A Presentar Esos Juicios Allá No Haber Nadie Que Te Va A Escuchar O Viste Pero Te Voy A Decir Algo Cuando Yo Llegué Al Poder Cuando Yo Llegué Al Reinado Yo Te Voy A Escuchar Esa Propuesta Cuántas Veces Nos Hemos Escuchado Eso Mismo Hasta En La Casa De Dios Cuántas Veces Nos Hemos Escuchado Saben Que Axalón Era Hijo De David En Un Momento Él Le Pide A Su Padre Ir Hasta Cierto Lugar No Recuerdo Si Era Hebron Y En Ese Momento David Le Da La Autorización Él Se Va Para Allá Dice La Palabra De Dios Que Pasaron Cuatro Años Y Este Hombre Ya Se Estaba Empezando A Ganar El Corazón De Aquellos Que Estaban Esto Y Se Empezó A Ganar El Corazón Y Le Mandaron Un Mensajero David Que Le Decía Mira El Pueblo Ya Está A favor De Tu Hijo De Axalón David Al Escuchar Esto La Primera Reacción Que Tiene Es Huir Recoge Todas Sus Cosas Recoge Toda Su Familia Y Se Va Cuando Él Se Va Axalón Se Monta En El Poder Empieza Este Le Pudiera Contar Toda La Historia Pero Vamos Rápidamente Pero En Resumen Axalón David Se Había Ido A Otros Pueblos A Otros Lugares Que Todavía Estaban A Favor De Él Porque No Fue Que Todo El Pueblo De Israel Se Levantó En Su Contra En Ese Momento Empezaron Ciertas Guerras Sobre Lo Que Estaba O Y Con Su Cabello Que Dice La Palabra De Dios Que Era Largo Se Quedó Amarrado En Un Árbol Y Llegaron Y Lo Mataron Que Sucede Es Muy Bonito Fino Axalón Era Hermoso Tenía Talentos Tenía Cosas Pero Hay Algo Que Caracterizaba Axalón Que Era Quería Usurpar El Lugar Un Lugar Y Una Autoridad En Ese Momento Que No Le Pertenecía Y Si Hay Así Hay Muchas Personas En Diferentes Lugares No Lo Quiero Llevar Nada Más A Iglesia Que También Sucede Tú Puedes Tener Muchos Talentos Pero Cuando Dios Ha Establecido Una Autoridad Debes Respetarla Quizás Tu Si 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 Pones A Ver Todos Los Puedes Estar Haciendo Malísimo Fíjense Lo Que Significa Usurpar Apropiarse Injustamente Del Cargo El Título O La Identidad De Una Persona Efesios Capítulo 6 Versículo 2 Al 3 Dice Honra A tu Padre Y Madre Que Es El Primer Mandamiento Con Promesa Para Que Te Vaya Bien Y Seas De Larga Vida Sobre La Tierra Y Les Cuento Un Pequeño Testimonio Con Esto Yo Crecí En Un Hogar Difuncional En Donde Mis Padres Se Separaron Muy Temprana Tenía Muy Creo Que Yo Tenía Como Cuatro Cinco Años En Ese Momento Mi Papá Nos Abandonó No Supimos De Él No Tuvimos Esa Comunicación Y Yo Fui Creciendo Con Esto Fui Creciendo En Mi Adolescencia No Se Cuántos Pudieran Identificarse Con Esto Que Les Estoy Comentando De No Tener A Un Padre De Los Que Me Están Escuchando De Los Que Están Aquí Pero Esto Es Algo Fuerte Crecí Con Con Muchas Inseguridades Con Muchas Cosas Pero Cuando Llego A la Iglesia Que Me Toca Perdonar A Mi Padre Por Lo Que Él Había Hecho Porque En La Adolescencia Es Como Que Tú Te Das Cuenta O sea Como Que No Es Que Te Van Engañar O Te Van A Contar Algo O sea Tú Mismo Te Das Cuenta De Las Cosas Que Están Sucediendo Y En Ese Momento Que Me Toca Perdonar A Mi Papá Con Todo El Dolor De Mi Alma Y Lo Perdono Ocurrió Algo Muy Bonito Porque Yo Lo Empecé A Buscar Yo Empecé A A Su Casa Yo Empecé A Ayudarlo Y Ahora Que He Crecido En Muchas Áreas De Mi Vida A A Mi Padre Estoy Con Él Hasta Es Mi Trabajador Imagínense Y En Momentos Difíciles Vamos a Hablarles De La Pandemia Donde Quizás La Gente No Tenía Trabajo No Tenía Comida Yo Le Decía A Mi Esposa Mira Vamos A Llevarle Un Mercado A Mi Papá Vamos A Hacer Esto Porque Te doy Este Ejemplo Porque Quizás Tú Me Dices Sí Pero Es Que Mi Autoridad Está Haciendo Esto Sí Pero Es Que Mi Autoridad Se Comportó Así Es Que Yo Creo Que El Ejemplo Que Te Acabo De Te Habla De Lo Que Te Dice La Palabra De Dios Honra Tu Padre Y A Tu Madre Aquí No Te Está Diciendo Honra Tu Padre Y A Tu Madre Porque Él Fue El Mejor Padre Del Mundo Yo No Lo Veo Aquí Aquí No Te Dice Honra Tu Padre Y A Tu Madre Porque Ellos Fueron Los Que Te Hablaron Más Bonito En El Mundo No Te Lo Está Diciendo Pero Si Hay Una Promesa Que Dice Para Que Te Vaya Bien Y Seas De Larga Vida Sobre La Tierra Que Principio Tan Bonito Que Principio Tan Bonito Que Si Lo Aplicamos Vamos A Tener Una Promesa Sobre Nuestra Vida Y Yo Sé Que Por Honrar A Mi Padre De Esa Manera Yo Voy A Tener Larga Vida Y Me Va A Ir Bien Hebreos Capítulo 13 Versículo 17 Dice Obedeced A Vuestros Pastores Y Estad Sujetos A Ellos Porque Ellos Velan Por Vuestras Almas Como Quienes Han De Dar Cuenta Para Que Lo Hagan Con Alegría Y No Quejándose Porque Esto No Es Provechoso A Veces Tu Pastor Te Da Un Consejo Tu Líder Tu Jefe Recuerden Que Estamos Hablando A Nivel General Y A Lo Mejor Lo Tomamos A Mal Hay Personas Que Piensan Que Tú Le Estás Dando Un Consejo Para Dañarte Te Están Dando Un Consejo Porque No Le Caes Bien Pero Qué Importante O sea Estamos Hablando Este Versículo Del Pastor Dios Le Da Ellos Van A Rendir Cuentas Por Cada Alma Que Está Aquí Ellos Van A Velar Ellos Son Los Encargados De Velar Por Las Almas Que Están Aquí Y Si Hay Una Persona Que Está Pasando Una Situación No Te Van A A A No Van A Buscar La Mejor Manera Para Ayudarte En Lo Que Quizás Tú Crees Que Tengas Razón Pero En Realidad No La Tienes Que Debemos Recibir El Consejo Es Triste Esta Historia Que Les Voy A Contar Mi Esposa Y Yo En Ese Momento Éramos Novios Estábamos A Cargo De Un Lugar En Este Lugar Habían Unos Jóvenes Que Querían Casarse Estaban En Sus Cosas Usted Sabe Que Los Jóvenes Cuando Están En Ese Periodo De Que Están Consiguiendo Alguien Tienen Las Hormonas Alborotadas Quieren Hacer Todas Cosas Quieren Llevarse A Todo El Mundo Por Los Cachos Y En Ese Momento Nosotros Le dimos Varios Consejos De Cosas Que No Estaban Bien Por Decirlo Así Estos Jóvenes Lo Tomaron Mal Y No Éramos Los Únicos Que Le Estábamos Comentando Lo Que Estaba Sucediendo Autoridades Como Pastores Líderes También Le Y Es Igual Cuando Un Padre Le Dice Un Niño Mira No Te Montes Ahí No Te Montes Ahí Que Te Vas A Caer Y El Chamo Se Termina Cayendo Así Mismo Pasa Es Triste Uno Nunca Quiere Que Esto Suceda Pero Es Lo Que Termina Sucediendo Y Estos Jóvenes Se Casaron Se Fueron De La Iglesia No Se Ni Que Pastor Los Casó Y En Ese Momento Todo Se Veía Bien Por Las Redes Sociales Todo Era Espectacular Pero Al Cabo De Un Año Y Medio Dos Años Aproximadamente Esta Joven Dejó Este Chamo Que Era Un Servidor De La Casa De Dios Ni Si Quiera Le Estoy Hablando Que Era Un Chamito Que Llegó Apenas A La Iglesia Era Un Servidor De La Casa De Dios Lo Dejó Se Buscó Otro Chamo Fuera Del País Este Chamo Perdió Su Ministerio Perdió A Lo Que Él Fue Llamado Y No Digo Que Lo Perdió Porque Todavía Él Tiene Chance Pero Le Digo Lo Que Actualmente Sucede Con Esto Y Por No Recibir Un Consejo De Llámese Lo Que Sea Autoridad Un Amigo Alguien Que Te Quería Alguien Que Estaba Pasando Nada Miren Lo Que Sucedió Consecuencias Primera De Timoteo Capítulo 2 Versículo 1 En Adelante Dice Exhorto Pues Ante Todo Que Se Hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y Acciones De Gracia Por Todos Los Hombres Por Los Reyes Por Todos Los Que Están En Autoridad Para Que Podamos Vivir Una Vida Tranquila Y Sosegada Con Toda Piedad Y Dignidad Porque Esto Es Bueno Y Agradable Delante De Dios Nuestro Salvador La Biblia Es Una Espada De Doble Filo Cuando Un Predicador Cuando Una Persona Se Monta A Predicar Aquí Primeramente Este Filo No Es Solamente Para Los Que Están Allá Sino Para Que Está Aquí También Y Cuando Yo Leía Este Capítulo Que Lo He Leído Muchas Veces Quizás Usted Se Lo Han Predicado De Muchas Formas Pero Sabes Que Es Difícil Ver Tantas Injusticias En El País Ver Tantas Cosas Que Están Ocurriendo Y Tú Veas Que La Biblia Te Dice Ora Por Tu Autoridad Ora Por Tu Presidente Ora Por Tu Gobernador Ora Por Los Policías Yo Sé Que Hay Muchas Personas Que Han Vivido Injusticias Pero La Palabra De Dios Nos Dice Que Debemos Orar Por Ellos Y Vimos Anteriormente Que No Se Trata De Si Lo Están Haciendo Bien O Lo Están Haciendo Mal Es Una Autoridad Que Está Puesta Una Autoridad Terrenal Que Está Puesta Por Dios Y Debemos Obedecer Ahora Le Voy A Leer El Versículo Favorito De Mi Esposa Que Es Efesio Capítulo 5 Versículo Del 22 Al 24 Dice Esposas Sométanse A sus Propios Esposos Como Al Señor Porque El Esposo Es Cabeza De Su Esposa Así Como Cristo Es Cabeza Y Salvador De la Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Así Como La Iglesia Se Somete A Cristo También Las Esposas Deben Someterse A Sus Esposos En Todo Lo Del Versículo Favorito De mi Esposa Era Echando Broma De verdad Que Mi Esposa Es Una Mujer Muy Sujeta Gracias A Dios Y De Esto No Se Trata Esposa Tu Esposo Lo Puede Estar Haciendo Muy Mal Pero Tu Deber Como Esposa No Es Usurpar El Lugar Que Dios Le Ha Dado Al Hombre Esto Lo Vemos Mucho Ya Estudiamos En La Palabra Que Debemos Obedecer A Nuestras Autoridades Y Orar Por Ellas Y Si Ustedes Se Ponen A Ver Pasa Que Quise Como Hablar De Cosas Que Son Las Más Comunes Pero Yo Pudiera Hablar De Jefe Hay Versículos Donde Te Dice Que Debe Debes Respetar A Tu Jefe Es Más Aún Más Si Tu Jefe Es Cristiano Bueno A ese Dice La Palabra De Dios Que Le Tienes Que Servir Más Y Que Lamentable Muchas Veces Que Cuando Tenemos Un Jefe Cristiano Dice Bueno Mira Ese Es El Panita Que Va Para La Iglesia Es Mi Hermano De Alguien De La Iglesia Y Me Sucedió Lo Mismo A veces Confundimos Ese Amiguismo Confundimos Y Pensamos Que No Bueno Desde El Principio Hablamos Que Satanás Y El Hombre Querían Ser Superior Al Altísimo Saben Cuando No Honras O Cuando No Entiendes Los Roles O Cuando No Entiendes La Autoridad Es Muy Difícil Que Dios Delegue Una Autoridad A Tu Vida Repito Cuando Tú No Honras O Cuando Tú No Entiendes Los Roles O Cuando No Entiendes La Autoridad Es Muy Difícil Que Dios Delegue Una Autoridad A Tu Vida Podemos Ver En La Vida De Jesús Cuando Él Estaba Con Sus Disípulos Los Disípulos Le Conocieron Los Disípulos Se Arrepintieron Y No Fue Que Ellos Recibieron Una Autoridad Apenas Vieron A Jesús O Apenas Estaban En La Barca O Apenas Estaban Allí Ellos Recibieron La Autoridad Cuando Conocieron Quien 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 Estaba Cuando Conocieron Que Quien Estaba Al Lado De Ellos Era Jesús Cuando Conocieron Que Quien Estaba Con Él Era El Maestro ¿Cuántas Iglesia? Yo sé Que Estamos En Tiempos Difíciles Yo No sé A quién Le estoy Hablando Atrás De Las Cámaras Yo Sé Que En Tu Casa A lo Mejor No No Puedes Tener Comida Yo Sé Que En Tu Casa Puedes Tener Alguien Que Está Enfermo Yo Sé Que En Tu Casa Puedes Estar Pasando Muchísimas Dificultades Pero Es Momento De Que Entiendas Que En Tu Barca Está Descansando Y Está Durmiendo El Maestro Es El Maestro Quien Está Contigo Es El Maestro Quien Te Da La Autoridad Y Esto Fue Lo Que Habían Entendido Los Disípulos Es Por Eso Que Cuando Tú Honras A Tu Autoridad Dios Inmediatamente Te Va A Delegar Una Autoridad La Autoridad Sirve Para Muchas Cosas Hablamos Desde Un Principio Del Diseño Original Que Está En Génesis Capítulo 1 26 Entonces Dijo Dios Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Conforme A Nuestra Semejanza Y Señor En Los Peces Del Mar Yo Quiero Que Escuches Bien Esta Palabra En Las Aves De Los Cielos En Las Bestias De Toda Tierra Y Todo Animal Que Se Arrastra Sobre La Tierra Dios Te Hizo Su Imagen Y Semejanza Y Si Dios Desde El Principio Hablábamos Que Es Autoridad Tú También Eres Una Autoridad Tú Eres Autoridad En Tu Casa Tú Eres Autoridad En Tu Trabajo Tú Eres Autoridad En El Lugar Que Dios Te Ha Dado Esta Esta Autoridad No Es Para Maltratar Hablo En El Caso De Los Hombres Cuántas Veces Nos Reímos Cuando Nos Leen Este Versículo Que Está En Efesios Que Habla De Que La Mujer Tiene Que Sujetarse Al Hombre Pero Esta Autoridad Que Dios Te Dio A Ti No Es Para Que Abuses Ni Para Que Maltrates A Tu Esposa Por Eso Es Que Dice Que El Hombre Es Cabeza De La Mujer Pero La Cabeza De La Mujer Del Hombre Quien Es Cristo Como Cristo Trata La Iglesia Como Cristo Se Comporta Con La Iglesia Cuantas Veces Tu No Cometes Errores Cuantas Veces Tu No Pasas Por Situaciones Y Cuando Vienes A Jesús Como Se Te Presenta Jesús De Una Manera Tierna De Una Manera Bonita Y Te Dice Hijo Tranquilo Sigue Adelante Porque Cuando Tu Esposa Se Equivoca Quieres Prácticamente Escupirla Creo Que No Estás Usando Bien La Autoridad Que Dios Te Ha Entregado La Autoridad No Es Para Que Te Sientas Superior A Los Que Están Debajo De Ti Esta Autoridad Es Para Servir Y Expandir El Reino De Los Cielos Cuantos Le dan Un fuerte Aplauso A Dios Por La Autoridad Que Dios Nos Ha Entregado Cuando Tú Entiendes Lo Grande Que Dios Depositó En Ti Es Para Él Tú Te Conviertes En Un Instrumento Ya Acabamos De Hablar De Cómo Nos Podemos Revelar Contra Dios Contra Las Autoridades Pero Ahora Estamos Hablando De La Autoridad Que Dios Depositó Sobre Ti La Gente Por La Autoridad Que Te Ha Sido Delegada Por Dios Te Va A Buscar Pero Para Qué Para Que Se Te Arrodille No Para Servir Para Que Era La Autoridad Que Dios Había Establecido La Autoridad Que Dios Había Establecido Para Ayudar A La Gente Para Servirle Dios Ha Depositado Una Autoridad Sobre Mi Vida Así Como La Depositado Sobre La Tuya Para Qué Para Que Ellos Vean Eso Y Tú Les Puedas Servir Es Por Eso Que Voy A Necesitar De La Fuente De Autoridad Que Es Jesús Cuando Venga Un Enfermo En Qué Autoridad Yo Voy A Hablar En El Nombre De Jesús A Veces Yo Converso Con Mi Esposa Y Le Digo Mi Amor Porque Saben Que Hubo Un Momento Entre El Libro De Malaquías Y El Libro De Mateo Cuando Empieza A Hablar Juan El Bautista Y Empieza A Predicar El Reino De Los Cielos Se A Cercado Este Laxo De Tiempo Entre Malaquías Y Mateo Porque A Veces Leemos La Biblia Ah Bueno Malaquías Bueno Viene Este Libro Resulta Ser Que Había Una Distancia No Recuerdo Si Era 200 O 400 Años Que Dios Había Callado Y A Veces Yo Le Digo A Mi Esposa Porque Es Que Yo No Creo Que Dios Tenga Un Silencio En Este Tiempo Yo Creo Más Bien Que La Iglesia Llámese Iglesia No Betania Llámese Iglesia A Nivel Mundial Yo Creo Que Quien Tiene El Silencio Es La Iglesia Porque Dios Dio Autoridad Entonces Llamando A Sus Disípulos Les Dio Autoridad Sobre Todos Los Espíritus Y Mundos Para Que Echacen Fuera Y Para Sanar Enfermedades Y Todas Dolencias No Hay Un Versículo También Que Te Habla Estas Señales Te Serán A Los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Impondrán Manos Sobre Los Enfermos Y Serán Sanados Y Esto No Tiene Nada Que Ver Con Una Edad Porque Yo Tenía 20 Años Y Me Tocó Echar Fuera Un Demonio Tú Puedes Tener 14 15 Años De La Edad Autoridad Que Dios Ha Depositado Sobre Ti Los Demonios Se Van A Reír De Ti Cuando Ores Por Un Paralítico No Se Va A Levantar Entonces Creo Que Ha Sido La Iglesia Quien Ha Tenido Este Silencio No Sé De Cuánto Tiempo Pero Yo Declaro En El Nombre De Jesús El Despertar De La Iglesia En Este Tiempo Que Las Señales Empiezan A Desatar Que Las Personas Empiezan A Orar Que Los Jóvenes Empiezan A Tener Visiones Sueños Que Los Ancianos Van A Hacer Milagros Que Los Jóvenes Van Hacer Cosas Sobrenaturales Que Tú Actives En El Nombre De Jesús Señor Los Cinco Ministerios En La Iglesia El Apostolado La Profecía Señor Los Maestros Señor Todos Los Cinco Ministerio Señor Yo Los Declaro En El Nombre De Jesús Que Se Despiertan Señor Que La Iglesia Entra En Un Tiempo De Capacitación Para Poder Cumplir Con La Gran Comisión Anoche Hablábamos Con Mi Suegra Y Le Comentábamos Porque Muchas Veces Pensamos Que La Gran Comisión Que Te Dice Por Tanto Y Hace Discípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre El Hijo El Espíritu Santo Muchas Iglesias Lo Usan Nada Más Que Es Como Para Evangelizar Pero Resulta Ser Que La Gran Comisión Es Hacer Discípulos Y Si La Iglesia Tiene Una Función En Los Cinco Ministerios Hay Que Preparar Discípulos Hay Que Preparar Pastores Hay Que Preparar Apóstoles Hay Que Preparar Maestros Profetas Para Que El Cuerpo De Cristo Pueda Estar Completo Es Por Eso Que Debemos Cumplir La Gran Comisión Que No Es Solamente Evangelizar Es En Las Distintas Áreas Y Ministerios Que Dios Ha Establecido Yo Quiero Invitar A Los Músicos Que Me Apoyen Aquí Yo Quiero Orar Y Quiero Hablarle Aquellas Personas Que Independientemente De tu Posición De Donde Te Encuentres Tú Tienes Una Autoridad Cuando Leíamos Génesis Y Veíamos Lo Que El Hombre Había Hecho Porque Es Que O Sea Si Tú Lees Génesis 1 26 Cuando Te Dice Que Dios Creó Al Hombre A su Imagen Y Semejanza Y Después Empieza A Decir Para Señorear Por La Tierra No Está Hablando De Autoridad No Estamos Hablando De Que El Diseño De Dios Es Autoridad Pero Que Fue Lo Que Ocurrió En Adán Y En Eva Para Que Esta Autoridad Se Perdiera Que Fue Lo Que Ocurrió El Pecado Y Hay Muchas Personas Hoy En Día Pastores Maestros Presidentes Que Han Dejado Que El Pecado Entre A Sus Vidas Y Por Ende Perdiste La Autoridad Porque Una Persona Que Está En Autoridad No Puede Tener Pecado Fallamos Claro Que Si Todos Los Días Cometemos Errores Pero Una Persona Que Está En Autoridad No Puede Estar En Pecado Yo Te Hablo A Ti Que Alguna Vez Caíste En Adulterio Persona De Autoridad Llámese Como Se Llame Pastor Apóstol Presidente Jefe Que Alguna Vez Pecaste Que Alguna Vez Le Abriste La Puerta Al Enemigo Para Que Perdieras La Autoridad Y Estás Allí Sentado En Tu Cama O Estás Viendo Esta Palabra Y Dices Si Pero Es Que Ya Yo La Perdí Si Pero Es Que Decepcioné A Mucha Gente Pero Es Que Ya No Puedo Recobrar Lo Que Dios Depositó Sobre Mi Yo Te Digo No Mediante A Yo Te De Jesús Que Te Levantes Porque La Palabra De Dios Dice Que De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Todas Son Hechas Nuevas Independientemente De Lo Para 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 El Señor Hable A Tu Espíritu Para Que El Señor Despierta A Todos Los Espíritus Que Están Dormidos Que Dios Le Hable Que Dios Te Hable A Tu Corazón Señor Yo Te Pido Por La Autoridad Que Tú Has Depositado Sobre Cada Persona De Esta Casa Sobre Cada Persona De Otra Iglesia Sobre Los Jefes Sobre Los Pastores Sobre El Avivamiento Señor Yo Te Pido Por Un Despertar Por Un Avivamiento En Tu Casa Y En Tu Iglesia Señor Betania Libre Señor Y Otras Iglesias A Nivel Mundial Señor Yo Te Pido Que Nos Ayudes A Recobrar La Autoridad Que Un Día Perdimos La Autoridad Que Un Día Perdimos A Través Del Pecado Yo Te Pido Que Podamos Recobrarla Solamente Esto Dirigiéndonos A Ti Tú Eres El Dueño Del Oro De La Plata Señor Todo Principado Y Toda Potestad Se Sujeta A Ti Padre Yo Te Hablo Sobre Toda Persona Que Está En Este Momento Oprimida Señor Sea Lo Que Sea Que Está Pasando Esa Persona Sea Enfermedad Sea Demonio Señor Toda Enfermedad Mental Toda Esquizofrenia Señor A lo mejor Te detectaron La ciencia No pudo arreglar Algo En tu Vida Pero Déjame Decirte Que La Autoridad De Dios Sobrepasa La Ciencia La Autoridad De Dios Sobrepasa Todo Entendimiento Así Que Yo Declaro Señor En el Nombre De Jesús Que Tú Renuevas Las Mentes Señor Que Están Oprimidas Yo Declaro En el Nombre De Jesús Que Tú Levantas A Es Tu Fe La Que Te Va A Levantar No Es Mi Fe Es Tu Fe La Que Te Va Sanar Señor Toda Mujer Que Ha Sido Detectada Por Enfermedades Por Cáncer Por Lo Que Sea Señor Por Quiste Por Lo Que Sea Mujeres Que No Puedan Tener Hijos Yo Te Pido En El Nombre De Jesús Que Tú Desates La Sanidad Yo Te Pido Que En Este Momento Pongas La Mano En El Lugar En Donde Tú Sabes Que Estás Afectado Yo Te Pido En El Nombre De Jesús Padre Que Tú Puedas Sanar A Esta Persona Padre Yo Veo Testimonios En Betania Testimonios De Sanidad Testimonios De Liberación En Esta Hora Señor Oramos Por Esas Personas Que Están Oprimidas Que No Pueden Salir Del Que Tú Eres Quien Libertas En El Nombre De Jesús Padre Yo Te Pido Que Los Músicos Puedan Recobrar La Autoridad Que Tú Les Diste Señor La Autoridad Que No Viene Por Los Instrumentos Señor Yo Declaro Que Cuando Ellos Toquen Va Haber Sanidad En Su Casa Que Cuando Ellos Toquen Cuando Ellos Ministre Cuando Ellos Canten Tú Vas A Desatar Milagros Señor